Dios se bendiga mi querido hermano y hermana, soy el padre de Cifranco, quiero que dispongas tu corazón para este hermoso Evangelio. ¿Dónde edificas tu fe? ¿Dónde edificas tu corazón? ¿Por qué? ¿Será en roca o en arena? Dispongámonos a escuchar este hermoso Evangelio. Lectura del Santo Evangelio, sé con San Mateo. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y rompieron contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la reflexión del Evangelio de hoy nos presenta algo muy bello, pero también nos exhorta, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo así? Claro. Conocemos del Señor, pero tenemos que ser coherentes. Por eso, vemos la importancia de tener esa práctica de amor en nuestra fe. Cumplir la voluntad del Padre, como también oirá este texto. Todo el que cumple mis palabras y las pone en práctica, entonces, Él sí será el verdadero símbolo de Jesús. ¿Pero cómo así, Padre? Sí, claro. El que está, por ejemplo, yo como sacerdote, nuestros religiosos, religiosas también, ese llamado que Dios nos hizo. Pero también a su vez, está tú como bautizado. ¿Sí? Vemos que esta comunidad de San Mateo es una comunidad carismática, una comunidad rica de fe y entusiasta. Aparte de eso, también adoran al Señor en su nombre, hacen profecidas, milagros y también liberan o exorcismo a personas. Pero no basta con eso. Sin efecto, sin el amor, todo es nada. ¿Es cierto? Nos lo recordará 1 Corintios, capítulo 13, verso 1 y siguientes. Y nos recordará esas virtudes teologales, la esperanza, la fe y el amor. Pero lo más importante de todas es el amor. Y podrán de manos enfermos, pero si no tengo amor, nada soy. Podrán hacer milagros, don de profecía, pero si no hay amor, nada soy. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, porque es importante, ante todo, hacer el bien y ese bien lo que le agrada a nuestro amado, a nuestro amado Jesús. Hay que hacer el bien para ganarnos el reino de los cielos. ¿Sí? Por eso, en este hermoso texto de la palabra de Dios que ha sido proclamado desde el capítulo 7, veremos que en el verso 21 nos hace una exclamación litúrgica, expresión de la fe que reconoce al Señor Jesús. Pero en el 24 también nos dirá dónde estás edificando tu casa, dónde está tu corazón. Para recibir, sobre todo, la palabra del Señor, edificarse sobre roca o sobre arena. Es ahí lo interesante. Para así vivir una verdadera disposición con el Señor. Tenemos que darnos cuenta, como les decía, está la casa sobre roca, la casa sobre arena. La casa no solamente es el lugar, sino también ese regalo de la parte de nosotros como seres humanos, cómo nos desenvolvemos. ¿Sí? En la parte de nosotros, en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestra historia, también en la parte familiar, en todo lo que Dios nos ha llamado, cómo estamos actuando en el mundo de hoy. Claro, aquí se presenta, tanto el que está en roca como está en arena, tiene dificultades, tiene problemas. Pero el que está en roca, se edifica en Dios. Pero el que está sobre la arena, se deja llevar por el pesimismo, por la mentira, por la desesperación, por la angustia, por la desesperación. ¿Qué estamos haciendo, mi querido hermano, hermano? Es ahí lo interesante. Para poder vivir ese hermoso regalo de la palabra de Dios. Porque en Dios tenemos vida, sin Dios estamos muertos. Y no es una amenaza, sino al contrario, sino es una experiencia de fe, de amor y bendición para decir, el Señor ha estado grande con nosotros. Eso es lo interesante de este hermoso regalo. Por eso, la comunidad de San Mateo se dirige a los creyentes que tienen fe y conocen la palabra. Pero hoy quiero decirte que la palabra es una, es un hermoso regalo que se debe practicar, no se puede separar. Aparte de eso, tiene que también el pensamiento va con una realidad. Es ahí donde nosotros nos enriquecemos, nuestro ser, yo como persona. Y así, invocando la presencia del Señor, orando. Es como la gracia me santifica con mi serconcilio Vaticano II. Y esa gracia que me santifica, me da vida. Y entonces, con mi testimonio, podré atraer a otros a este hermoso regalo de mi buen Jesús. A este hermoso regalo de la iglesia. A esta experiencia viva de fe, donde tú y yo veremos las bendiciones de Papito Dios. Nos unimos a esta hermosa oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Para edificar nuestra vida sobre roca y no sobre arena. Para que Él nos ayude a vencer toda debilidad, todo cansancio, toda mentira, todo engaño. Claro que sí. Por eso, esta hermosa oración, para que tu vida pueda ver las bendiciones de Papito Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, mi Señor, por todas sus maravillas. Por el don de la vida, por la familia, por mi vida religiosa, por mis hermanos también, que viven en santo matrimonio. Por aquellos que viven un noviazgo, por aquellos jóvenes también, niños. Hoy te quiero dar gracias por la humanidad. Pero también te pido, Señor, que nos ayudes a vencer toda debilidad, todo aquello que mancha, que maltrata nuestra vida. Quiero edificar mi fe en Ti. Quiero amar los mandamientos y vivirlos. Porque Tú, Señor, eres bueno con nosotros. Hoy clamo a Ti, Señor, por esa persona que está en la enfermedad, por esa persona que está en la dificultad, por ese problema económico, también por esos sentimientos de guerra, de violencia que hay en el ser humano. Hoy te pido, Señor, por esos jóvenes que se están perdiendo, porque no te han encontrado a Ti como ese Dios que da vida. Tú vienes a darnos vida, Señor. Yo reclamo a Ti con todo mi corazón para poder ver Tu bendición con todos mis hermanos y hermanas. Hoy, Señor, queremos edificar nuestra fe. Sí, en Ti, porque Tú tienes palabras de vida eterna. Sin Ti, Señor, nada podemos hacer. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que vienen de Ti. Gracias, Señor, porque sé que Tú harás Tu obra. Gracias, Señor, por todos mis hermanos y hermanas que se unen a esta oración. Gracias, Señor, porque Tú vas a hacer Tu obra. Y porque lo imposible es posible para Ti. Veremos Tu gloria, Tu amor, Tu bendición. Gracias, mi Jesús. Gracias. Ahora recibe esta hermosa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición del Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu y Santo sienta sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. También acompañados junto con el amor maternal de la Santísima Virgen María. Bendiciones del Cielo. A través de los evangelios que te ayudan a crecer cada día para entender la voluntad de Dios. Gracias por apoyar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube, Padre Yesid Franco. Donde te suscribes, activa la campanita, da like, donde está la mano arriba. Das click hasta que se coloque en color azul. Y así ayudas a la evangelización, donde también lo puedes compartir en tus redes sociales, Facebook, Whatsapp, entre otros. Para que tú y yo veamos la gloria de Dios. Bendiciones del Cielo.